Muchos goles en este torneo, pero sobre todo la madurez futbolística para encarar, para afintar, es un jugador determinante. Muy determinante, siete goles hizo en la temporada regular y muchas asistencias. Y ahora hace el gol y por poco mete el centro para otro más. Viene el centro, el remate... ¡Gol! ¡El Toluca! ¡Lo metió Máscara! ¡Se quedó anclada la defensa! Y Máscara hace un gol, Eiti Antí 5G. Innovación con propósito. Lo está ganando 2 a 0 el Toluca. Aprovechando el desconcierto y haciendo su feo. Y rematando bien. El colombiano hace un gol por la salud. Un gol que beneficia con cinco electrocardiogramas. A niños con problemas congénitos del corazón. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Y otra vez Orrantia, ¿no? En este caso pierde la marca. En ningún momento ningún defensor por parte de Santos ataca el balón en el punto más alto. Plácido el remate por parte de Mosquera. Y exactamente lo mismo que sucedió Raúl en el partido de ida al jueves. ¿En cuántos minutos consiguió dos goles de ventaja Toluca?